Tiene que aquí quedó un poquito de entradita al lado, pero no le haces uno. Ahora ya se plancha por encima. ¿Y por qué lo quiere tan quebrado en vez de con un poquito de curvita? No, porque el saco clásico es así. Queda bien quebradito acá. No se quiebre acá o abajo, acá. Como cinco milímetros. Cinco centímetros. Centímetros, sí. Aquí se coge y se plancha bien. Sin colocar la plancha acá porque se arruga acá. Sí. No tenemos que acabar lo de planchar mañana. Ya estoy cansado. Sí. Voy a acabar lo de quebrar y ya mañana le enfrenchamos los delanteros. Esa es más... Que me cansa. Sí lo ve como cada día sentadito. Sí. Aquí le saco una media bombita que quedó acá. Ya faltando los delanteros. Un planchazo aquí, pero ya muy leve, muy suave. Y los hombros. Y los hombros. Y las mangas. Ya que la línea tiene que salir derecha, ve. Acá en esta parte. Ah, por eso lo pone al... Al hilo. Al hilo. Al hilo ahí en esa parte. Porque se ve muy feo, sí. Si la línea no queda derecha ahí, se ve eso muy feo. Sí. Sí. Y los hombros. Bueno, ya listo. Está como que aquí ya con el... Con el planchazo de... Vea lo ahí. Vea lo van. Sí. Y vea lo de las líneas que... Que salen derechas. Sí. Bueno, entonces dejamos esto así. Sí. Y... Y... Gracias.